El día que no me quieras, me lo dices rapidito El día que no me quieras, me lo dices rapidito Porque no quiero tener la cabeza de ese animalito sabroso Oiga, sabroso, ay sabroso, sabroso, ay sabroso La tranquilidad vale mucho mamá, y la mentira mi poco La tranquilidad vale mucho mamá, y la mentira mi poco Si podemos separar mi dos, el hombre se vuelve loco, 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 abroso